Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy día vamos a hacer el pulido de un faro de un vehículo. En este caso, esta es una camionetita, una Great Wall modelo M4. Esta parte de aquí está bien porque no le da el sol directamente, pero la parte de arriba donde sí le da el sol, vemos que ya se ha ido lo que recubre, que es un acrílico, una capa de esmalte transparente. Así es que lo que vamos a hacer es, vamos a pulirla, para eso vamos a utilizar cinta masking, que vamos a proteger toda la zona. Luego vamos a dar una lija al agua 1200, que es una lija bastante fina. Luego, con este adaptador para moladora y este peluchito que es baratísimo, vamos a darle una pulida y con nuestro ingrediente principal, que es este pulidor de faros de la marca Abro. ¡Suscríbete al canal! Más o menos después de 10 minutitos, que hemos estado lijando con lija al agua, que es esta de aquí. Lija al agua 1200, es el número, es bastante finita, es que no va a arañar la mica, va a irle muy bien. Ahora simplemente con un pañito, con algo de agua, vamos a limpiar y vamos a ver si es que ha quedado alguna parte aún con la resina o el esmalte, lo que tenía antes de. Si ya no tenemos nada, como es este el caso, entonces lo que vamos a hacer es ahora simplemente ya aplicar, después de secar, nuestro restaurador de faros Abro, que es bastante económico por cierto, y vamos a utilizarlo en esta tarea. Bueno, ya hemos echado lo que es nuestro restaurador, que es este de aquí, el Abro. Ahora lo que vamos a hacer es, con esto, pues vamos a darle una pulida simplemente. Pensaba hacerlo con la moladora, pero me parece que es demasiada velocidad, demasiada fuerza. Pero si en caso esto les funciona bien con la moladora, pues adelante, ¿no? Bueno, vamos a proceder a pulir y a ver cómo nos va quedando. ¡Gracias! Muy bien, hemos terminado, como pueden ver, miren el faro, le he aprovechado unos toquecitos aquí también, para darle una limpiadita, ya que tenía el restaurador a la mano. Estaba tal y cual como este de aquí, mírenlo. Tal y cual. Y pues ahora, no sé si notan la diferencia, ¿no? Bueno, para hacerlo aún mejor y que quede mucho mejor todo esto, ahora le vamos a poner vinil aquí, le vamos a tomar la medida a toda esta parte de aquí, le vamos a poner vinil protector negro y así lo vamos a dejar todavía mucho mejor. Bueno, comiéramos, después hemos hecho un molde en una hoja de papel y de aquí ahora vamos a utilizar este molde para cortar el vinil y pegarlo a los faros. Este es el vinil cortado a la medida con el molde y ahora simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo aquí. Vamos a echar un poco de agua jabonosa primero, quitamos el primer sticker. Eso es. Y pues les voy mostrando cómo nos va quedando. Agua jabonosa un poquito para que nos dé la opción de colocarlo. Quitamos el primer sticker, pegamos y al final quitamos la última capa que es la que recubre. Listo, ya está pegado, como pueden ver, en la parte plana, así que no fue muy difícil en realidad pegar el vinil. Ahora simplemente es cuestión de despegar la plastiquita de arriba protectora y listo. ¡Suscríbete! 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 Y así es como queda el trabajo terminado. Díganme si no cambió, pero quedó, pero de 10 puntos. Gracias siempre por seguirnos. No olviden suscribirse al canal. ¡Guau, qué cambio!